Soy el solitario el que vive en la montaña en la negrura de la soledad Soy el solitario el que vive en la montaña en la negrura de la soledad en ella cultivo toda mi esperanza porque sin grata nunca volverá en ella cultivo toda mi esperanza porque sin grata nunca volverá tan solo vivo yo queriendo esa mujer con todo el corazón me pone a padecer tan solo vivo yo queriendo esa mujer con todo el corazón me pone a padecer solo, solo vivo yo solo, solo vivo yo tengo el corazón partido en mis pedazos y de mi vida ya no queda nada seré desventurado toda la vida pero esa miserable me la tiene que pagar seré desventurado toda la vida pero esa miserable me la tiene que pagar tan solo vivo yo queriendo esa mujer con todo el corazón me pone a padecer tan solo vivo yo queriendo esa mujer con todo el corazón me pone a padecer solo, solo, solo vivo yo solo, solo vivo yo de tanto sufrir y ya tengo el pecho herido nunca he llorado por motivo del amor de tanto sufrir y ya tengo el pecho herido nunca he llorado por motivo del amor tan solo así he podido vivir en la montaña para olvidarme de su infame amor tan solo así he podido vivir en la montaña para olvidarme de su infame amor tan solo vivo yo queriendo esa mujer con todo el corazón me pone a padecer tan solo vivo yo queriendo esa mujer con todo el corazón me pone a padecer solo, solo vivo yo solo, solo vivo yo